Bien chicos, dentro de la mansión de Yaka vamos a encontrar a este señor que básicamente es el que da las misiones de reputación para poder pues obviamente sacar el semille vamos a darle aquí, después de haber pasado pues prácticamente la misión principal del juego de la 2.0, 2.0 completo nos darán bastante experiencia para ello haremos algunas misiones con los personajes que tengan un símbolo de color azul los cuales nos ayudarán a subir nuestro nivel de reputación al 3 lo más rápido posible para poder desbloquear las misiones pues básicamente las misiones de reputación de Inazuma hay que tener en cuenta que hay que hacer este tipo de misiones de rango 2 de color azul para que usted pueda hacerla obviamente al pasar a nivel 3 nos darán el semillero y este personaje Madarame nos dará una misión que básicamente nos va a llevar con Madame Ping y nos dirá ella como pues básicamente para poder que es esta misión que estamos viendo en pantalla que es el arte de la horticultura nos llevará con Madame Ping y Madame Ping nos explicará un poco más sobre el semillero bien una vez ya que vayamos con Madame Ping con la misión nos tocará hablar con ella le platicaremos lo que nos dijo Madarame o algo así el tipo que se llama de las misiones de reputación de Inazuma y nos dirá ella que es prácticamente la relaja tetera es un mundo muy pequeño y grande a la vez dentro de esa tetera y ella nos contará una historia donde dice que ella tuvo una cajita o tiene una cajita que es el semillero donde ella recogía pues básicamente semillas para plantarlas dentro de la relaja tetera y que no tengamos ningún problema en que podamos pues básicamente plantar dentro de ese dentro de la relaja tetera lo único que hay que tener en cuenta chicos es que para poder hacer que funcione la relaja tetera para que funcione realmente el semillero hay que hacer algunos pequeños pasos que les voy a mostrar en este momento nos estará posteriormente dando la cajita y nos estará dando un pequeño huerto que se llama raíces esenciales y el semillero iremos al menú de artefactos nos pondremos el semillero como lo ven en este momento si y nos acercaremos a una planta para recogerla solamente recordar que no todas las plantas pueden entrar dentro del semillero como lo dije al inicio del vídeo si solamente las que son prácticamente flores y cada una de ellas tiene un tipo de orfano falta un tipo de plantación vale podemos recoger algunas de ellas la mayoría de las plantas que hay tanto en lío y como en monza se pueden recoger pero no todas están puestas dentro del señor aquí les muestro algunas de ellas sí como son el absorbe tormentas el percibe tormentas como son la flor dulce como son la campanita la flor de chin ciudad fue la semi la cecilia entre otras y como pueden ver ahí están las que acabo de recoger el máximo que puede recoger por cada una de ellas creo que el 9 y cuando se plantan probablemente estarán dando entre dos y cuatro plantas de éstas vale ahora un momento en un momento más estaremos viendo prácticamente que tenemos que ir a la relaja tetera y tendremos que comprar las plantaciones como pueden ver aquí estoy buscando en el menú ahí está raíces del campo compramos una porque las otras ya las había comprado con anterioridad las compramos con gordi vamos al menú de plantar vamos a la parte donde dice relieve vamos a la parte donde está el campo de plantación le damos de esta manera instalar y listo tengan en cuenta que ocupan mucho espacio así que deben de tener una zona donde poner pues prácticamente para poder plantar como podemos ver aquí nos acercamos le damos clic a plantar plantamos tienen cuatro espacios para plantar y tenemos en total seis zonas de las cuales solamente dos de ellas funcionan para agua es decir las plantas de agua y la suma como datos adicionales a lo de la relaja tetera chicos y a lo del semillero vale al subir a nivel 3 nos van a desbloquear pues prácticamente las cacerías que son las maneras más rápidas de subir pues prácticamente de nivel en este caso solamente son tres cacerías y en este caso son solamente tres misiones que nos darán por semana con lo cual esta semana pues ya aquellos que no lo hicieron pues pues ya se tendrán que esperar a la siguiente semana otra forma de subir rápidamente la experiencia chicos es el progreso de la exploración es decir entre más rápido vayamos progresando en el juego pues obviamente más puntos nos van a dar como por ejemplo ustedes pueden ver aquí ya tengo el 35% de exploración sí y las misiones de una suma pues básicamente son las misiones que vamos haciendo o nos irán darando semanalmente o cada vez que vayamos avanzando en el juego vale estas misiones nos dan aquellos personajes que tienen en la parte de arriba un iconito de color azulito como les voy a mostrar en este momento bien como ya mencioné antes chicos aquí está en la imagen en la parte de arriba del personaje tiene un símbolo de color azulito esos son los que tienen que buscar para subir rápido de reputación no hay otra manera porque las misiones semanales de reputación y los monstruos como se hacen monstack o como se hacen vive no se puede obtener hasta que no tenga rango 3 por lo cual hay que buscar a estos personajes de color azulito si por todo el mapa de inasuma y tratar de convertir o de hacer sus misiones hay algunos que son los principales como este que está aquí que su misión es muy 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 larga por lo cual pues no recomiendo hacerla pero si dan bastante experiencia si usted lo necesita dan bastante experiencia de reputación de inasuma ahora o por hablando por otro punto extra cambiando esto de punta vamos a relajar tetera porque quiero hablarles otro punto extra sobre sobre la cultivación de plantas bien otro de los puntos importantes que no me ha gustado de prácticamente la plantación es que estos dos elementos de plantación prácticamente no nos sirven yo pensaba que servían una para mostrar dos para mostrar dos para lío y dos para la suma y no es así básicamente las primeras las primeras plantaciones lo único que van a hacer es que te van a permitir pues básicamente plantar cuatro tipos de plantas que no tienen nada que ver con las que realmente queremos nosotros plantar yo pensaba que se podían plantar básicamente cualquier tipo de planta que nos sirviera para no ir a estar farmeando y pues aquí básicamente como pueden ver en esta zona no voy a poner esto creo que aquí me sobra una o vamos a quitar una de prueba como pueden ver aquí yo tengo puestas los crecí tormentas duran aproximadamente casi tres días emplatarse y esta última zona a quienes solamente en estos dos pedazos podemos plantar pues básicamente voy a quitar uno de estos no me interesa si se pierde ya aquí solamente podemos plantar pues las plantas que necesitamos vale que son algunas de las que ya les mencioné como son la semilla de flores edad y como el lirio de cristal que sirve para que hacer para que sirven que sirven para ningua vale y solamente en estas dos zonas y en esta última chicos solamente podremos plantar este tipo de plantas y o quito una de aquí yo a ver vamos a quitar sí y o solamente las algas o aquellas plantas que pues básicamente estén como tal como se llama que estén en el agua por lo cual pues básicamente no es que sea una pérdida de tiempo pero se limitan un poco a la cantidad de plantas que vas a poder plantar yo pensé que estas de aquí eran para el yude yo pensé que estas otras eran para monstans y las últimas pues por ser de tipo agua o estar cerca del agua pues iban a ser para este para Inazuma pero al parecer no todas las de Inazuma que realmente nos interesan son solamente en todos así que esos dos de allá pues no es necesario que los compren porque prácticamente son para la comida y realmente los que interesan son estos cuatro de aquí aunque el mapa de Inazuma que nos presenta mi joyo no está completo como tal porque hay algunas cosas escondidas que no nos muestra sí que nos muestra algunas misiones algunas misiones que se necesitan para la reputación como por ejemplo esta esta no nos muestra cuál es pero nos muestra su ubicación aquí hay otra sí pero conforme vayamos avanzando Inazuma pues nos irán dando algunas más estas son las otras dos pero hay un montón más de ellas que van saliendo conforme usted va avanzando por ejemplo aquí hay como aquí hay una de los árboles que tiran rayos y por aquí hay otros personajes pero bueno por lo pronto te dan estas iniciales para que puedas pues obviamente subir de reputación aunque es un chasco estar buscando estas misiones pues bueno es una forma de básicamente lograr pues el conseguir el semillero bien chicos espero hasta aquí les haya servido el vídeo yo soy firme despido y próximamente les traigo un vídeo hablando sobre las recompensas de subir reputación en Inazuma yo soy firme despido no se ha tecido de salón a su princesa échale muchas ganas el tuyo no dejen que nadie le diga que no pueden lograr conseguirse un semillero nos vemos hasta la próxima no no